Ay corazón, ¿por qué la quieres tanto? Esta noche me emborracho yo, porque una pena llevo muy dentro Esta noche me emborracho yo, quiero olvidar negros sentimientos Esta noche me emborracho yo, porque una pena llevo muy dentro Esta noche me emborracho yo, he presionado el amor que quiero Y si a mí me ven llorando, no vayan a criticarme Que la pena y el dolor, que siento en mi corazón Si dentro de mi alma cabe, y si a mí me ven llorando No vayan a criticarme, que la pena y el dolor, que siento en mi corazón Si dentro de mi alma cabe, por un cariño Por un amor, por un cariño Por un amor, porque me duele ver en otros brazos Al ser que yo le di mi corazón Porque me duele ver en otros brazos, al ser que yo le di mi corazón Esta noche me emborracho yo, porque una pena llevo muy dentro Esta noche me emborracho yo, quiero olvidar negros sentimientos Esta noche me emborracho yo, que una pena llevo muy dentro Esta noche me emborracho yo, he presionado el amor que quiero Y si a mí me ven llorando, no vayan a criticarme Que la pena y el dolor, que siento en mi corazón Si dentro de mi alma cabe Y si a mí me ven llorando, no vayan a criticarme Que la pena y el dolor, que siento en mi corazón Si dentro de mi alma cabe Por un cariño Por un amor Por un cariño Por un amor Porque me duele ver en otros brazos, al ser que yo le di mi corazón Porque me duele ver en otros brazos, al ser que yo le di mi corazón Alciden Gaviria y Carlito Mora, con sentimiento Y si dentro de mi alma cabe